Cinco atacan, uno me defiende, vamos a ver quién va a ser el primero que me va a atacar Orochimaru, uff, pesado El segundo que me ataca será... Ay no, tú no El tercero que me atacará será... Conan, uff, pesado, pesado, pesado A ver, ¿quién será el cuarto? El cuarto que ataca será... No, complicado El quinto personaje que me hará la vida imposible Yo soy Orochimaru Y mi héroe, mi salvadora, aquel que me dará la vida de nuevo será... Kakashi ¿Sí? Es que lo complicado es el sabio pervertido